Muy bien, igual. ¿Vale, por la primera no lo bailamos? Tres, dos, uno, y más arriba. No sé lo que has dicho, no he entendido. No pasa nada, no lo repitas porque, tío. Pero bueno, no pasa nada, porque hago cristal, porque eso es la mejor del panorama. Claro que no pasa nada, porque en la vida las frases son malas pasadas. No intentes resfilar, porque eso es repetir, revivir. Sentimientos es como vivir en la muerte criada. En la muerte criada, pero no es muerte, si la muerte ya es pasada. No sé si lo piensas, pana, pero piensa todas las balas derramadas. Piensa todas las balas derramadas, pero yo cada vez que pienso en la muerte la miro a la cara. En ese espejo me veo despejado y me quedo despejo en un atado. Quedas anonadado, pero tío, yo sigo con la rima y a veces sonrío. Las balas derramadas, su pienso en la sangre, que he derramado cada vez que escribo. Pero hay veces que esas lágrimas se comienzan en el río. Esos de esos fríos que pasan son como deslosados, pero con bases que pasan. Con bases que pasan, pero vaya, ríos, que yo me cruzo con mi calla. Este es mi rap, así que calla, yo predico y tú te rayas. Yo predico y tú te rayas, te las pones encima de la mesa. ¿Dónde están esas princesas? Por ahí secuestradas en Ucrania. En fin, ¿qué le voy a hacer loco si me rayas también en España? España, pero no pasa nada, yo sigo rapeando con este talento. Este es su rap, este es bueno, y eso no es su rap, más bien es tu intento. Claro que me convienzo en rayadas. Pero estás rayadas cuando estás en besos y a ti te callas, así que vaya. Vaya, se las pases como te desfasas. ¿Cómo te desfasas? Me la deja a la mitad, pero me lo voy a adaptar aún así. Lo que pasa es que yo cuando intento fluir, hablamos del río de antes, bueno, mejor del Guadalquivir. Última. Mejor del Guadalquivir, yo voy a llorar un río, porque al apuesto me la queda, tío. Y escúchame, es la verdad que de todo desconfío, estoy llorando como un crío. ¡Tiene! Querías cambiar el nombre. Vale. Tres, dos, uno. ¿A quién os estáis yendo? ¿Cuántos dedos tenéis? No, que la tenéis, que va. Grande. Vale, pues si pasa y lo pongo a hacer. Vale, pasa, a ver, tíctor. Gracias, Mota, Lucas. A ver si me da tiempo. Tres, dos, uno. Cadena. La carrera. La escúchame, la tengo por fuera. La verdad es que me ahogo a veces, pero voy subiendo peldaños de la escalera. Cada año que voy a hacer, me he quedado en la trinchera. Bueno, me la deja a la mitad de nuevo, pero bueno, encima me tengo que adaptar, que es una botella de agua que noto ajeno. No, porque no, no sé lo que has dicho, pero bueno, te juro, no me explico, si queréis una batalla entre los dos, me grito. Y luego salen un par de besitos. Nada más un par de besitos porque los queremos. Escúchame, en la cama siempre nos entendemos. Tú no sabes cómo siempre lo hacemos. Yo pongo el culo, por lo menos. Por lo menos, yo tengo miedo. Soy menor, bro, ¿qué coño hacemos? Relájate, baja el tono, por favor. No te doy un favor, pero bueno, esa batalla me gana, la chaval es menos. Dicen que tienes miedo, pero no te preocupes, que estoy más lejos. Que estoy más lejos, dicen que es menor, yo me quedo perplejo. Escúchame, en la verdad te voy a dar un consejo. Hoy antes de hacerte viejo, hoy antes de hacerte viejo, pero eso es cutre, déjame darte otro. Viejo. Y te lo explico, tanto de que vas de cuando eras chico, última. Tanto que te vas cuando eras chico, pero no pasa nada, bueno. Dicen que polle antes de que sea viejo, que le das un consejo, tan mirada de viejo, tiempo. ¿Suportar? ¿Vale? Tres, dos, uno. Ah, bueno. Pásame, anda en tu portal. Seguimos.